Los agricultores franceses recrudecieron el miércoles sus protestas y tractores bloquearon las vías con escombros. Los sindicatos de agricultores piden respuestas rápidas del gobierno de Manuel Macron a sus reivindicaciones, un día después de la muerte de una agricultora y su hija atropelladas en una barricada. La determinación es total y todos los departamentos entrarán en acción, aseguró en la radio de Francinfo el líder del principal sindicato agrícola FNSA, Agnó Rousseau. El uso de pesticidas, las normas ambientales europeas, el precio del carburante o acuerdos comerciales como el negociado entre la Unión Europea y el Mercosur forman parte de la variada lista de críticas dependiendo del sindicato. Pero todos comparten una misma preocupación sobre el futuro de un sector simbólico en Francia, la tensión entre el deseo de producir y exportar y la necesidad de reducir su impacto sobre la biodiversidad y el clima. Ante una extensión de las protestas que podrían conducir al bloqueo del acceso al túnel del Canal de la Mancha, que conecta a Francia con el Reino Unido, el gobierno multiplica los contactos con los agricultores.